En la ciudad de Oaxaca de Juárez hay cerca de 5.000 niños y niñas en condiciones de calle, de acuerdo con datos del Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, Asociación Civil. Derivado de esta problemática, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, Mariana Nazar Piñeiro, aseguró si ha reforzado el trabajo de la restancia infantil en el estado, sin embargo es necesario el acercamiento de los menores. Añadió que durante 2017 fueron otorgadas nueve adopciones de manera legal, aprobadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, mientras que en la casa hogar del DIF estatal persisten 148 niños a la espera de ser adoptados, de los cuales 78 fueron reunificados en sus núcleos familiares. Desde 2017 tuvimos un número de adopciones, tuvimos nueve adopciones 100% legales, que es muy importante decirlo, porque lamentablemente también cuando llegamos nos enteramos de que había algunos malos manejos y que a veces la situación del niño no estaba 100% terminada o el expediente no estaba totalmente cerrado y es muy peligroso y muy riesgoso y muy irresponsable sobre todo dar a un niño una adopción que no tenga un expediente totalmente cerrado, terminado, que ya... De acuerdo con la declaración de Nazar Piñeiro, el cumplir 18 años en las estancias infantiles no significa sacar a los adolescentes al mundo cotidiano sin experiencia alguna, pues aseguró que existe un trabajo previo de dos años para ser preparados e incorporarlos a sus estudios universitarios. Tenemos la casa hogar en donde tenemos actualmente 148 niños y son algunos, están tres días porque nada más llegan por un problema familiar, se soluciona rápido, hay algunos que tienen alguna estadía mucho más larga porque llegan por problemas mucho más fuertes y tenemos que reubicarlos en algún núcleo familiar, ya sea con el abuelo, con el hermano, con el hijo, el hermano mayor, la tía y... pero este año tuvimos 78 reunificaciones familiares, lo cual fue histórico porque yo creo que en más de 10 años no se había dado algo tan importante. Si cumplen 18 años y sabemos nosotros que no están todavía preparados para estar solos en la ciudad, en la vida, en el mundo real, todavía permanecen con nosotros un poco más pero los vamos preparando, desde que cumplen 17 años o 16 años los vamos preparando, nos vamos enfocando en que ya tienen que salir, que tienen que estar solos, en qué van a estudiar y nosotros apoyamos también esa parte, les damos un apoyo económico, claro, comprometido con buenas, a cambio de buenas calificaciones, les damos una opción para pagar la renta donde puedan vivir y que ellos puedan seguir sus estudios, no los dejamos solos y les damos seguimiento, también a los niños que estarán en adopción se les da un seguimiento todo el tiempo. Sin embargo, mientras no existe una estrategia de rescate a la niñez en situación de calle, los cruceros y camellones de la ciudad continuarán con infantes y adolescentes. Con información de Rafael Ventura, MBM Televisión.